En el capítulo anterior de Vagabunda Mochilera... No tengo ni idea de dónde estoy. Ay, guau. ¿Ya llegamos? Ni cuéntame, ¿dí cuándo llegamos? Miren, esto es una belleza. Yo me agaché, es como... Ay, se me ve todo. Vagabunda Mochilera. ¡Nómada! Y como lo que bien se aprende nunca se olvida, ¡sí me salió mi tortilla española! Yoli me enseñó a hacerla. Y normalmente, pues sí me queda bien, pero ahora sí me quedó muy bonita. Y kimchi con verduras. Soy un chef gastronómico culinario coreano-español. El día de hoy estamos en una cafetería, pero antes de decirles quién es el dueño, primero les contaré qué onda con tu tía. Estos días no he podido grabar muchísimo. Tampoco puedo gritar, porque estoy en una cafetería. Pero quise cambiar un poco el ambiente tropical. Aparte que hay música libre de derechos, entonces creo que puedo grabar. Jueves 23 de julio. Andamos de mudanza. La tía Lee me va a dar posada unos días. Rando unos pesitos. Ya que mi Airbnb es hasta el 20-algo el sábado. Perdón por mi cuchitril, ¿eh? No, ¿cuál cuchitril? Y en todo mi piso se paga. ¡Ay, qué rico! Es una iglesia. ¿Nita? Sí. Mi parte favorita del día, la comida. Y con esta bella compañía, hasta que se me hizo presentarlas. Yo de ahí, ¿eh? Mega crossover. Crossover 2020. ¿Qué es lo que estamos comiendo? ¿Cómo se llama? Ham yosal. Ham yosal. Ham yosal. Yo como cocino, pero como pueden ver está súper tosco. Nivel Corea. Guau, como me gusta, tosco. Y una chalita. ¿Qué? No, no, eso se queda, eso se queda. Aquí mi bella Lee me va a explicar qué es eso que tiene la manita. Pues estos fueron de una campaña cuando los extranjeros no nos daban los cubrebocas con los seguros. Pues nos hacían un kit donde nos regalaban gel antibacterial. Esto es del gobierno de Seúl. Nos daban una mascarilla de tela, pero son unas mascarillas que tienen una abertura para meter un filtro, que vienen estos filtros. Entonces nos daban la mascarilla con cinco filtros. Esos filtros son como quien dice para los cubrebocas de tela, porque los de tela no sirven. Van adentro y también en las farmacias aquí puedes comprar los filtros para la gente que usa de tela y se los van cambiando. Este es el N95, el filtro. Oh, eso hace que los de tela sí se puedan usar y sean reciclables. No sé si en México existen seguramente sí, pero si no, acuérdense, de tres capas. Si no, no sirven, no solamente es para que te veas cool. Otro día, otro huevo, arrocito con kimchi, huevito y alguita. Vinimos al súper y aquí hay una sección que es como un locker para perritos. Está muy cruel. Miren ahí dice, pay safekeeping. Es un cojete. Os entiendo que es por un ratito y así, pero se me hace un cojete. Está muy chida que me arropa con descuento. Una sandía aquí vale 17,800, que es aproximadamente esta empresa mexicana y dólar. Es muchísimo dinero, están carísimas. Aquí incluso hay una que llega casi a los 20. Las puestas aquí son pues caras comparadas con nuestro bello país. Un limón en un dólar, un limón en un dólar, el aguacate en un dólar. Bueno, el aguacate en un dólar es más considerado. Yo compro de eso en México a ese valor. Hay lugares más baratos, yo lo sé. Oye, aquí está más chiquita. Todavía no está madurado. Es la cortena así chiquita. Un melón, casi 9,000. ¿Qué es esto en mexicano y en dólares? El pollo es muy barato, vale como 7,000. Acabo de ver uno entero. Y este 30,000, que es la res. Y son solamente dos pedacitos. No, coman vaquitas, ya ven. ¿22, 25? Tarna molida, 10 dólares. No, mami, ni poquita. No me salen unas albondias aquí en cara. No manches, no, 168,000 por estos pescados deshidratados de baños. Está carísimo. Y el economic lawn, 18,000. Aquí es como Japón que rebajan todo en la noche. Por ejemplo, el salmón que nos encanta, pues si está rebajado o no, entre más tiempo más lo rebajaron. Y en la noche puede que está a mitad de precio. Un buen consejo que les doy, por si ustedes quieren ahorrar dinero o son vagamos de un mochilas como la tía, pues ya saben cómo pueden comer sano en un súper y barato. Y ese consejo te doy porque tu tía explana soy. Siento que había mucha gente que se me estaba quedando viendo como, ¿What the fuck con esta morra? Kimchi patear para arriba. Y aquí es como en México, que también te regalan comida. Y te regalan kimchi. ¿Qué es la comida? Pangrejito en soya y kimchi, que te lo hacen aquí. Un pasillo de ramen, otro pasillo de ramen, otro pasillo de ramen y detergentes. Cereal de cebolla porque, ¿por qué no? Oreo coreana, té Lipton coreano. El Kinder Joy, que según yo sí lo han de vender en México. Yo lo probé en Perú y me encantó. Me lo voy a llevar para niño y para niña. Un tapar para personas no binarias. Papitas de Egg Toast. Comida deshidratada. Nacho chips. Chicheros de matcha. Con wasabi, ¿no? Sí, wasabi. Miren, aquí es Nintendo Switch de colores bien bonitos. Ay, el amarillo azul. Fonks, este, te venden los filtros. Son 15 filtros y son lo del KN95, ¿no? Lo del interior para proteger. Y esos son los de tela. Este, estos no son normales como los que venden en México. Estos tienen una abertura para que puedas meter por ahí el filtro. Ah, ¿verdad? Y obviamente si no tienes cubrebocas no puedes pasar. Please wear my forever on safety. Thank you. Esto también pasa en México, tengo que decirlo. Y no dejan entrar sin cubrebocas. Ya son las 8 de la noche y volvimos por las ofertas. ¿Por qué latinas? Porque estudié hambre. Porque estudié hambre. Y en estudio, pero estudio estudié hambre de por vida. Y pues de 8 mil, ojalá una 6 mil. Y también el salmolcito, que es por lo que venimos. También el pescado, de 13 a 10. Y todo bien bonito y sabroso. Ay, salgan las súper bonitas y de colores. Exóticas. Y también puedes encontrar algunos alcoholes mexicanos como José Cuargo. Pero vale casi 40 won. Carbí 22. Y 5 el de mojito. Que pues es lo que hay en Mexa. Aquí venden, aparte todavía sanitarias gigantes como las que me compramos en mi primer periodo. La tía Lili me hizo el paro de comprarme una copa vaginal que ya me llega mañana. Para salvar el medio ambiente y salvar a tu tía. Y bueno, aquí hay algo bien curado que son como calzones para dormir. Que son de tus días, ¿no? Se siente como un pañal. Ah, mira. Son más o menos así. Y ya tiene la tuya incluida. Y ya duermes bien a gusto. Aquí hay cajero automático para que tú te pagues. Y pues también hay normales, ¿no? Pero pues a nosotros nos gusta pagarlas a las otras mismas. No, una mochilera. No me da. 25 de julio. Ando con mi mochila. Ahí sí, mira. Ahí sí, mira. Día de hoy. Estoy acompañando a la tía Lili. Aquí en el subway. Ahí sin coger. Toma esto, tía Trump. Ando fascinada con el lucro de su tía Lili. Sé bien cute. Sé como una princesa. Es un lugar de self-order y ahí elegiste tu comidita. Y pagas. Y te dan un ticket y luego ya puedes pasar. Y aquí dice tu orden. Ay, ya me tocó. Pero bueno, ahí dice tu orden y vas por él allá. Y Topuki. Porque me encanta el Topuki. Ahí mueriste este espejo. Estamos yendo a Liby y yo. Que es un restaurante muy bonito para hacer de comida rápida. Parece como de omelettes elegantes. La tía Lili va a grabar un video. Y vinimos a una especie de... Sería como un WeWork para estudiantes, ¿no? Se llaman Study Café. Study Room. Y por ejemplo, aquí los italianos vienen y estudian si va a haber un examen. O si estudian algún idioma. Y hay como un área. Aquí sí no pueden hablar. Donde... Para estudiarlo. Ajá. Y son abiertos como 24 horas. Órale. Y hay que también snacks. Si ocupas. Puedes dejar tus cosas. Es súper seguro. Silencioso. Y conveniente. Fede vietnamita. Buena bandera mexicana. Ay. Ay. Llegamos. Es una cafetería muy cool. Que esperemos que no esté muy lleno. El lugar se llama Green Café. Guau. La banca es en dos T. Parece un dibujito. Qué bonito. Ay guau. Qué bonito está. Ahí está tu tía mochilera. Ay. Ay. Nos trajeron las bebidas. Ay. La bebida de Leo está bien bonita. La toncita está bien cute. Yo pedí algo más fresquito. Ay. Ya está el portavasos. Está dibujando. Pues está así el dueñito. Tiene potitos. Pero. Pero. Ahí está tu tía. De acá también tienes todo sketch. Y está fuerte. Vaya dorado. El día de hoy sí que hay gente en la calle. Pero mucha. Por si estamos en una de las zonas más. Pues donde sale la chaviza. Ustedes no saben como la chica detrás que se quita. La máscara no se quita. Para nada. Es domingo 26 de julio. No se puede hablar muy fuerte de los autobuses. Para hacer el autobús le pitas al entrar. Pagas al entrar y ya sale. Y allá hay gel antibacterial y un bote de basura. El día siguiente fue a comer con mi amigo James. Que no es mamón ni es ojete. Porque mucha gente comentó de que es un mamón. No. No es mamón. Simplemente hay gente a la que no le interesa hacerse popular en internet. Mi parte favorita del día. La comida. Me damos estos. Y nos dieron esto. Y esto que el ordeno es como barbacoa. Te lo comes así con hojita y el chilito. Está bueno pero yo no quería esto. Me encantan los bamblins de aquí. Se llaman mandú. No, no te vas a bajar. Segundo piso. Primer piso. He creado por el gobierno de Seol para unificar toda la ciudad. Para que todos puedan caminar. Cinco ríos. Más o menos. Cinco ríos. Oh. Son cinco ríos conectados. Y pues son muy bonitos para caminar. Y sí es cierto. Porque se parece mucho al río donde caminé con Lid. Y pues aquí se conecta todo para caminar. Ese señor está alimentando al pecesote. Hay muchos pecesotes. Aquí enfrente está Pyeongjingwong. Es como un mercado de ropa. Y que tiene descuentos y cosas así. Si a ustedes les interesa venirse shopping cuando se pueda. Se vienen para acá. Hay un pajarote ahí. Posando para nosotros. Este me han comentado que si voy a ir a visitar más ciudades aparte de Seol. Obviamente. Nomás que hay que esperarnos. Porque pues tenía que estar primero bien. Pues esperar a que abrieran más lugares por el coronavirus. ¿No? Porque aquí cerraron todos los eventos masivos. También hay lugares que te recomiendan no ir todavía. Ahorita ya dijeron que ya oficialmente ya se están abriendo diferentes lugares de turismo. Entonces como que ya abrieron muchos lugares. Finalmente ahorita solamente en Seol. Hay 100 casos de COVID y todos están monitoreados. Y todas las nuevas personas que entran extranjeros que tienen coronavirus. Pues los agarran y ¡pum! a la clínica ¿no? Realmente lo tienen muy bien controlado. Así que por ende hasta que yo me iba a querer esperar eso ¿no? Que se bajaron un poco los casos. Que viera que todo bien. Bueno pues ya me voy a Yeyu, a Busan y a otros lugares. Yo creo que ya este fin de semana ya empiezo a salir afuera de Seol. Y pues también quería grabar muchísimo acá ¿no? Y voy a estar cuatro meses haciendo, checando todo. También respondiendo. Hay gente que me dice, solo puedes estar tres meses como turista. Investiga. Y yo a ver, investigué. Nadie investiga más que su tía, sobrinos. ¡Guau! ¡Guau! El pájaro acaba de agarrar un pez. Y todos lo vimos. Este es el show. Todo el mundo está movadísimo viendo. Un poquito de agua para pasar el pescado. ¡Guau! Les decía que sí investigué. Ahorita por la situación del coronavirus. Te dejan extender tu visa un mes. Para las personas que están trabajando aquí también les dan un mes más. O un mes más. No les voy a decir. Yo les digo como mi caso mexicana turista. Ya llenas un requisito y lo entregas. Digo, eso lo veremos más adelante. Y ustedes van a aprender como le hizo su tía. Obviamente yo voy a andar documentando todo. Pues nada, espero que estén disfrutando esta serie de vagabunda mochilera nómada. No termina con Corea. Nos vamos a ir a otros países que tengan una situación similar con el coronavirus. No pretendo viajar en México hasta que esto se arregle. Hay gente que me atira y me dice, Ay, tú te fuiste a Corea. ¿Cómo te crees? ¿Por qué te dices a otras personas que viajan en México? Porque no está bien viajar solamente porque tienen el viaje gratis en México. Lo que haces es exponer a los tuyos y a otras personas. Y pues aquí realmente la gente sí se pone el cubrebocas todo el tiempo. Y si no, te regañan. Entonces, pues no sé. No es porque desprecie mi país. No es porque se malinsiste. Es porque yo quiero que ustedes, mis sobrinos, aprendan de lo que están haciendo aquí. Hagan bien y compren el cubrebocas adecuado. Y no viajen por turismo por un tiempo. Pero cuando se pueda, pues obviamente vamos a viajar todos juntos. La ciudad tiene ese muro que ven ahí. Porque antes estaba dividido en tres reinos. Ya después hubo muchas batallas y a la paz y todo eso, ¿no? Y se hizo, pues, una unificación. Y es por eso que muchos de los apellidos en Corea son solamente tres. Por esas tres familias reales es que antes no tenían apellidos. Y cuando pasó todo esto, pues tu apellido era el nombre del rey del reino donde tú estabas. Ah, ¿verdad? Yo no lo sabía, ¿eh? Me lo acaba de enseñar él. Es la puerta East Gate del Este, ¿no? East es este, ¿no? Este. Sí, la puerta del Este. Ese edificio está impresionante. ¿Donguebun? ¿Donguebun? ¿Cómo es? En Delay, cuando vengan, tienen que venir aquí. Donguebun History and Cultural Park Station. Y hay un market, ¿no? Neta, vengan aquí, no se van a arrepentir. Está impresionante. Neta, hasta quiero llorar de estar aquí. Igual no se nota tanto aquí. Me voy a mover para verlo en diferente ángulo. Les voy a poner una foto de Google Maps. Está impresionante este edificio. Está rarísimo. Y aparte, la parte de arriba tiene pasto. ¡Eh! La Ciudad de México está a 12.447 kilómetros. ¡Qué lejos estoy del cielo donde he nacido! Pero ahí hay pastitos, sobrinos. De lejos se nota más. ¡Qué impresión! ¡Qué impresión de edificio! ¡Qué impresión! ¡Nunca estoy fascinada! Es como luce desde el aire el edificio. Toda la parte de arriba tiene pasto. Está impresionante. Yo creo que es el edificio más impresionante que he visto por su estructura. Está rarísimo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Monumento a las buenas nalgas coreanas. No, no es cierto. Realmente se llama Shadow of the Shadow. Y es de King Jong-un. Encontré una tienda de puros aretes. Ay, por lo que es tu tía, yo creo que sí me voy a echar algunos. Vamos a arrancar raritas a los activos. Eres muy bonitos. Y me encantó cómo te lo dan. Te lo dan con una toallita de alcohol para desinfectar. Un cupón que si llenas te regalan unos gratis. Y te lo dan en una bolsita bien bonita con su estampa y todo. Está muy nice ese lugar. Creo que volveré, sobrinos. No estaban tan baratos. Valía 10 mil uno y el otro 8 mil. Pero no manches, estaba muy preciosa. Solo la experiencia entre esa tienda me encantó. Y me vine con mi mexicana favorita. Otra vez. Otra vez. Y vinimos a comer un lugar donde hay arrocito. El cual solo te tienes que comerlo en medio. Y los lados lo tienes que dejar para comértelo crunchy. Estamos con nuestra amiga Ana. Y ese platillo, ¿qué es? Kimchi. Kimchi jigue. Kimchi jigue. Es una sopa de kimchi. Y la verdad está bien buena. Ya la probé, pero nunca la había probado tan así, tan artesanal. Y, oh, esta es como una omelette. Esta favorita. Y, pues como siempre, de kimchi. ¿Cómo se le llama aquí? Es un tipo de kimchi. Ah. Terminado. Todos son diferentes tipos de kimchi. Ok. Lo agregas. Ajá. And then you add water in the center, ¿no? Es como el omelette. Ah, le agregas el agua para sacarlo de los lados. Y tapas. And then, oh, ok. Sopa de kimchi con fideíto. Uy, toco y todo. ¿Qué pasa? Mira. Wow. Se ve bien sabroso. Vagabunda mochilera. Nómada. Me encantó que pusieran un huevo en una cebolla. Sí, se lo queman. Ay, ay. Estoy con mi otra mexicana favorita. La cual. ¿Qué es esto? ¿Cómo se llama esto? Esto se llama Samyup-san. Es parrillada coreana y pues este es otro tipo que tiene huevo, muchas verduras y se sirve de muchas maneras. Esta es muy agradable porque tiene salchichas y otro tipo de acompañamiento. Ay. Camarón, sí. Como lo que me gusta tanto. No manches, los camarones, eso sí me los voy a tragar. La tía Klau nos ayudó a prepararlo. Es una experta, cocinera, chef. Se ve bien sabroso y ese huevito me está haciendo ojos. Ay. Les estoy preguntando a ustedes qué lugares quería que visitara y muchos de ustedes me dijeron, tienes que ir a las cafeterías de todos los idols. Y pues aquí, yo soy su perrita y yo los complazco, ¿no? Y pues obviamente busqué a mi experta de viajes, la tía Liv, para que me acompañara o me dijera por lo menos dónde estaban o cuáles siguen abiertas porque aquí en Corea cada dos segundos te cambian el lugar, ¿no? O lo cierran. Hoy es martes 4 de agosto. Quiero ir aquí con Liv. Y hay una sorpresita que ustedes me pidieron que visitara. Es que SM Entertainment tiene por su manto sagrado. Varios grupos de K-pop. Virginia, Sag, Generation, Shiny. Aquí, este edificio les pertenece a ellos. Y aquí hay un café de la SM. Hay un museo, hay un teatro que incluso puedes ver como conciertos holográficos. Guau. Tiene un VR. Ok. Esa es la experiencia. ¡Vamos! Pam, 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 pam. ¡Ay, sí es cierto! Y dice Super Junior. Encuentra la palabra Super Junior, encuentra Exo, encuentra Red Velvet, y en cuenta de Grace. ¡Sang! ¡Ay, ya los encontré todos! ¡Ay, guau! El centro comercial por si quieren venir se llama Starfield y es Coex Mall. ¡No mames, sobrinos! ¡Fefe en el chat! ¡Está cerrado! Dice que no saben cuándo lo van a abrir. Pero es que se ven adentro las bandas. O sea, está prendido. Guau, guau. ¡Chingado! ¿Ya no para nunca? Ahí dice... A ver, no hemos estado en la operación. ¡No! ¿Pero Liv tiene un video? ¡Se los voy a dejar en la descripción! ¡Perdón! No sabía, no sabía, sobrinos. Lo bueno es que Liv graba el video, entonces vayan a su canal para verlo. ¡Chingado! ¿Lo planeaste, verdad? Para que vayan a mi video. Todo esto es una mención a la verdad. ¡No mames! Bueno, pero hay más, hay más. No, esto no se acaba hasta que tome un café. ¡Ay, esto era todo lo que había adentro! ¡Chingado! Espero que no haya sido por el coronavirus. Pues bueno, no podíamos no pasar a esta bella librería, que está aquí dentro del sitio comercial. Y se ve impresionante, la neta. ¿Cuántos libros? Aparte tiene música relajante. Y es muy ruidosa para hacer una librería, ¿no? Por lo general no puede haber nada de ruido. Está en medio del salón comercial. Claro. Pues no es el Museo de Super Junior ni los hologramas, pero... ¡Miren la revista de agua! Y un café para hacer otro día otro huevo. Seguramente otro día haré otro video de otro día otro huevo. Y se llama X-Lot, que es lo de en inglés, pues. Ajá. Aquí en el metro hay un cargador de celulares, que nomás lo pones y ya se carga. ¿Y es ahí? ¿Qué hay fue en este teléfono? Ah, a partir de las 8 horas, el mío no hace eso. ¡Wow! Tecnología coreana. Y hoy, en el día más F de los Fs Díaz, vinimos a la cafetería de Moose Rabbit. ¿Y qué creen? Que ya es otro lugar. Que ahora se llama Oazoo. Dice Liv que antes tenía mucha mercancía y fotos de él. Y esos instrumentos. Creo que sí le cambié el nombre. Pero antes estaba bien bonito porque tenía muchas fotos de Super Junior y así. ¡Aww! Todos los postres. ¿Por qué te tomo una foto? Ay, los postres se ven bien sabrosos y yo creo que sí me... ¡Macha! ¡No mames! Hay uno de macho, yo quiero. Vamos viendo la parte de abajo. Y ese zapato es fuera. Sí, estoy de él. Bueno, sigue siendo de él. Solo la remodelaron. Y ya no tiene fotos de él. Ah, mira, esto es de lo de Moose Rabbit, ¿no? Ya sigue siendo de él, entonces no fue tan F. Solo que la remodelaron, ¿no? Me gusta que te puedas sentar en mi piso. Liv está indignada porque dice... ¿Qué? ¿Qué dijiste que el nombre? Soy una pendeja. Es que el que me dice Mouse Rabbit, pero en coreano. Sí, es que esta es la M. Es Maosu Rabbit, ¿no? Maosu Rabbit, pero son como las iniciales de cada sílaba en coreano. O sea, solamente le cambiaron el diseño, no cambiaron el número. Matcha, ¿qué tal? Dentro de muchacha. Vamos a probarlo. Matcha. Coreano se suscribe. Maosu Rabbit, pero agarraron como la M, M. La S y por eso es el logo este, señor. Voy a leer a la tía, ahora todo tiene sentido. Pero bueno, lo importante es que sí vinimos a la cafetería del tío de BTS. No, Super Junior. Ah, perdón, Diego, de Super Junior, Super Junior, no me madren. Mi parte favorita del día, la comida. Galvin. Es como el de la vez pasada que comí con Liv y con las chicas, pero es diferente, la neta. Es que también sabe bueno. No sabe igual que el primero, pero sigue estando delicioso. Y aparte es mi parte favorita del día. Mañana sin falta. Miércoles 5 de agosto. Estoy terminando los lugares que no alcancé a visitar ayer con Liv. Hoy me tocó estar solita porque todo el mundo andaba ocupado. Pero estoy muy feliz porque este sí está abierto. Ay, no se ve. Ah, 89M Masión Café. Ah, escuchan ese ruido, me encanta. Para los que no entiendan, este lugar es del actor Leon Johnson. Y pues es muy famoso. Para los que no pueden venir, pues yo se los voy a enseñar. Se ve muy limpio, bonito y elegante. Ay, postres. Pidamos un café. Café de late frío me costó 6 mil, que es esto en peso mexicano y dólar. ¡Cansenida! Y pues más o menos tenemos precios. Solo hay cenas, entonces pues no vamos a poder comer. Ahorita me gustó más que la del café de ayer. ¡Wow! El diseño está increíble. Está muy de galería de arte. ¡Qué arte, Sobrenos! ¡Qué arte! Me había puesto mis aretazos. ¡Qué abros! Y como en cada lugar, no tomes nada, si no usas gel antibacterial. Aquí está mi café singui. Ah, ¿verdad? Les decía en mis historias de que aquí es como si fuera gordita. Y en México es como, ¡ah! Tienes cuadritos. Y pues tengo nalgas, ¿no? Pero aquí es como, o no, de una coreana. Me veo así como... Pero si quieren ver referencias, ahí se está enfrente. Se van a dar cuenta, está gigante este lugar y está fácil de llegar. Llegas por la estación de Xinsha. ¡Xinsha! ¡Xinsha, pues, en español! Y salud. ¡Ey! ¿Por qué me pusieron popotes? Yo tengo miedo de agradable. Aquí cerca del café está esta parada de autobús. Lo busqué en Google Maps, no en Cacao. Y tengo que tomar el autobús 4412. Y en 12 minutos llegó a la otra cafetería, que ahorita van a ver cuál es. Sobrinos y sobrinas, con toda y tormenta tropical, ¡café pleno! Ay, con toda lluvia se me hace bien melancólico y bonito. Estas ya las he visto en México y me encanta. Pedí un té de manzanilla porque ahora me estaba mamando de tanto pich y café. Tiene muy buen gusto tu tío, ¿eh? Está bien bonito el diseño del baño también. ¡Ay, cari! Mi tío de su tía Ix. Me está costando muchísimo encontrar la cafetería de MX. A Good World. Algo así. De un integrante de Exo Changyol. Más de la cafetería es el papá y su papá toca ahí todos los sábados. Pero no la estoy encontrando. Me está costando muchísimo. Seguramente volveremos en un sábado. Pero por ahora vamos a ver cómo está, ¿no? Y está cabrón a encontrarla. Como que movió a la locación. Porque en el mapa está diferente. Entonces voy a ver si es esta nueva locación. Y si está en mi juego. Creo que es aquí. Porque cuando pongo el nombre de la cafetería me manda a unas cuadras de aquí. Y cuando lo pongo en internet, así con las letras coreanas y que pido ayuda, me mandaron aquí. Pero pues, ¿qué creen? Que está cerrado. ¿Te acuerdas tu tía Ix? No sé si estoy en el lugar correcto. Pero se supone que es aquí. Así es. Claro que sí es. Creo que lo logramos, sobrinos. Sí, la encontramos. Pam, 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 pam. ¡Ay, asia! Triunfamos en la vida. La encontramos. Me costó un chingo, pero se logró, sobrinos, todo por ustedes. Wow, sí es de ellos, sobrinos. Bueno, de su papá. Sí, es mi favorita. Yo voy a venir con Liv a ver cómo toca mi suegro. Qué hermosa está. Ay, son los juguetes de mi novio. Qué padre. Aquí está para que te tomes foto con el novio. Wow. Miren, esa guitarra está firmada por Exo. Y yo la toqué. Ténganme envidia, fans. Wow. Pues se me hizo, sobrinos. Conocimos la cafetería. Estábamos en el mismo lugar donde viene un idol. Disfruten, los sobrinos. Estoy aquí por ustedes. Está muy padre que hay muchas cosas firmadas por los de Exo. Envídienme, fans de Exo. Estoy acostada donde ellos se cuestan. Aquí está la foto de los artistas que han tocado. Aquí está la foto de mi marido. Aquí está la foto del suegro de muchos de ustedes. Aquí están los juguetes de mi marido. Wow. Este ukulele me lo dio mi marido, pero pues le dije, no, mejor ponlo aquí en la cafetería para cuando queramos venir y lo veamos, amor. Wow, está muy bonita, la neta. Sí, creo que esta ganó mi top de favoritas. Está muy cool. Aquí está la guitarra firmada por todos los popuchos de Exo. Les prometo que voy a volver a este lugar en sábado para ver si veo a mi suegro. Digo, por el COVID puede que no esté mi suegro aquí, pero lean esto. Está muy padre lo que dice aquí. Si estás leyendo esto, quiero que sepas que estás calificado para cantar una canción. Por favor, canta una canción que represente tu mood. Escribe en un papel la nota del artista y no necesitas tocar los instrumentos por ti mismo. Si hay muchos clientes, cantemos en turno. Pero sobre todo, por favor, ten mi versión. Qué chingón. Sigo a venir aquí el sábado y les haré un video solamente de cómo se siente aquí los sábados. Sí está muy chingón este lugar, me encantó. La neta, muy bien hecho mi suegro. Me dice la chica, puedes cantar si quieres y le pones condones a los micrófonos. Muy malo. Wow, puedo cantar. Sacar la mesera como, what the fuck, con esta morra loca. Pues mi suegro está ahí atrás, pero no lo quiero grabar. ¿Cómo estoy segura que es mi suegro? Porque llegó con la mesera y le empezó como que a mandar. Así como que dar órdenes y se metió atrás y yo así de verga es el dueño. El dueño es el papá de Charles Gerald. Así que pues mi suegro está ahí atrás. Pero no lo voy a grabar porque uno no tiene que ser imprudente, sobrinos. Estoy así como de, ay, mi suegro, pero no lo sabe, está atrás de mí. Sobrinos, estoy 100% segura que era mi suegro. Porque aparte de que llegó bien chingona a agarrar la guitarra, cuando me salí le pregunté a la chica por el baño y me dice que afuera. Y me quedé sin número y me lo dijo mal. Y el señor la nada le interrumpe y le dice, one, one, zero, zero. Y yo, ah, alcanza mi edad, alcanza mi edad. Y yo, no mames, si es, si es. Y luego le dije, si es. Como desbloqueado, conocí el papá de mi novio. ¿Querés saber que era mi novio? Esa guitarra también está filmada, pero pues por la lluvia y todo eso ya se le borró, ¿verdad? No sé si alcanzan a ver, por ahí está mi suegro practicando. Bitaco de Tupiax. Y me toqué poner el cubrejocas. Pues iba a grabar a mi suegro y no me dejó. Entré a ver el show y... Ajá, y lo quise grabar poquito y me hizo así como, no, no, no. Lo entiendo, está en ensayo. Está bien, perdón, suegro, no quiero ofenderlo. Solo quería mostrarle a México, pues lo talentoso que es, ¿no? Estoy casi segura que sí es. Ustedes díganme en los comentarios, ustedes que son muy fan de EXO. Si realmente sí era mi suegro, ¿no? Según yo sí era, porque pues se parece mucho el de la foto, pero puede pasar que se parezca nomás. Y porque lo quise grabar y no se dejó, ¿no? Entonces, qué emoción. Espero que en los dos meses que nos queda en Corea, pues se nos haga el milagrito, ¿verdad? Y ahora sí, creo que es todo por el día de hoy. Porque mañana nos vamos a ir a otro distrito, porque después nos vamos a ir a otro lado, y creo que pues es...